2. Quietismo y su necesidad Algunos de entre nosotros tomaron en serio la observación de Stamler respecto a la pretendida contradicción insoluble, al parecer propia de una determinada doctrina política social, de Occidente. 2. Nos referimos al conocido ejemplo del eclipse de luna. En realidad es un ejemplo archi absurdo. Entre las condiciones cuya conjunción es indispensable para que se produzca un eclipse de luna, la actividad humana no interviene, ni puede intervenir de ningún modo. Y por ese solo hecho, únicamente en un manicomio podría formarse un partido que se propusiese contribuir al eclipse de la luna. Pero, aunque la actividad humana fuese una de esas condiciones, ninguno de los que deseando ver un eclipse de luna, estuviesen al mismo tiempo convencidos de que fatalmente se producirá, incluso sin su participación, se adheriría a dicho partido. En este caso, su quietismo no sería más que la abstención de una acción superflua, es decir, inútil, y no tendría nada que ver con el verdadero quietismo. Para que el ejemplo del eclipse dejara de ser absurdo, en el caso arriba citado, habría que cambiar totalmente su naturaleza. Habría que imaginarse que la luna está dotada de conciencia y que la situación que ocupa en el espacio, gracias a la cual tiene lugar su eclipse, se le aparece como el fruto de su libre albedrío. Y no solo le producen un enorme placer, sino que es absolutamente indispensable para su tranquilidad moral, por lo que tiende siempre apasionadamente a ocupar esta posición. Después de imaginarnos todo eso, deberíamos preguntarnos qué experimentaría la luna si descubriera al fin que, en realidad, no es la voluntad ni son los ideales suyos los que determinan su movimiento en el espacio, sino por el contrario, es un movimiento el que determina su voluntad y sus ideales. Según Stamler, ese descubrimiento lo haría incapaz, con toda seguridad de moverse, si es que no lograba salir del enredo gracias a alguna contradicción lógica. Pero esta hipótesis carece de toda base. Este descubrimiento podría constituir uno de los fundamentos formales del malestar de la luna de su desacuerdo moral consigo misma de la contradicción entre sus ideales y la realidad mecánica. Pero como nosotros suponemos que, en general, el estado psíquico de la luna está condicionado, en fin de cuentas, por su movimiento, es en el movimiento donde habría que buscar el origen de su malestar espiritual. Examinando atentamente la cuestión, resultaría a lo mejor que cuando se encuentra en su apogeo, la luna sufre porque su voluntad no está libre y encontrándose en el perigeo, la misma circunstancia constituye para ella una nueva fuente formal de goce y elevado estado moral. También podría resultar al revés, que fuera en su apogeo y no en el perigeo, cuando encontraba los medios de conciliar la libertad con la necesidad. Pero, de cualquier manera, está fuera de dudas que tal conciliación es absolutamente posible. que la conciencia de la necesidad concuerda perfectamente con la más enérgica acción en la práctica. En todo caso, así sucedía hasta ahora en la historia. Los hombres que negaban el libre albedrío superaban frecuentemente a todos los contemporáneos por la fuerza de su propia voluntad a la que formulaban mayores exigencias. Los ejemplos son numerosos y bien conocidos, únicamente es posible olvidarlos, como por lo visto hace Stamler, cuando de propio intento no quiere ver la realidad histórica tal como es. Semejante falta de deseo se manifiesta muy poderosamente, por ejemplo, entre nuestros subjetivistas y entre algunos filisteos alemanes, pero los filisteos y los subjetivistas no son hombres, sino simplemente fantasmas como diría Belinsky. Siete. Belinsky, destacado crítico y publicista ruso. Examinaremos, no obstante, más de cerca el caso cuando las acciones propias del hombre, pasadas, presentes o futuras, se le aparecen claramente bajo la forma de la necesidad. Ya sabemos que en este caso el hombre, considerándose a sí mismo un enviado de Dios como Mahoma o un elegido por el destino ineluctable como Napoleón o un portador de la fuerza invencible del movimiento histórico como algunos hombres públicos del siglo XIX, pone de manifiesto una fuerza de voluntad casi ciega destruyendo como castillos de naipes todos los obstáculos levantados en su camino por los hamlets grandes y pequeños de toda comarca. Pero ahora este caso nos interesa bajo otro aspecto que es el que vamos a analizar. Cuando la conciencia de la falta de libertad de mi voluntad se me presente únicamente bajo la forma de una imposibilidad total subjetiva y objetiva de proceder de modo distinto a como lo hago y cuando mis acciones se me aparecen al mismo tiempo como las acciones más deseables entre todas las posibles en tal caso la necesidad se identifica en mi conciencia con la libertad y la libertad con la necesidad y entonces yo no soy libre únicamente en el sentido de que no puedo destruir esta identidad entre la libertad y la necesidad no puedo oponerla una a la otra no puedo sentirme trabado por la necesidad pero esta falta de libertad es al mismo tiempo la manifestación más completa de la libertad. Simmel 10 Jorge Simmel filósofo y sociólogo alemán de tendencia idealista discípulo de Kant dice que la libertad es siempre la libertad respecto a algo y allí donde la libertad no se concibe como algo opuesto a una traba deja de tener sentido esto naturalmente es cierto pero no es posible basándose en esta pequeña verdad elemental refutar la tesis de que la libertad es la necesidad hecha con ciencia tesis que constituye uno de los descubrimientos más geniales del pensamiento filosófico la definición de Simmel es muy estrecha se refiere únicamente a la libertad no sujeta a trabas exteriores mientras se trate solamente de tales trabas la identificación de la libertad con la necesidad sería en extremo ridícula el ladrón no es libre de robarnos ni siquiera el pañuelo del bolsillo si se lo impedimos y en tanto que no ha vencido de uno u otro modo nuestra resistencia pero además de esta noción elemental y superficial de la libertad existe otra incomparablemente más profunda para las personas incapaces de pensar de un modo filosófico esta noción no existe en absoluto y la gente capaz de pensar así alcanza esta noción únicamente cuando consigue desprenderse del dualismo y comprender que entre el sujeto por un lado y el objeto por otro no existe en realidad el abismo que suponen los dualistas el subjetivista ruso opone sus ideales utópicos a nuestra realidad capitalista y no va más allá los subjetivistas 11 subjetivistas populistas rusos Lavrov Mikhailovsky Karayev se han quedado encharcados en el dualismo los ideales de los llamados discípulos 12 discípulos rusos nombre convencional con el que se denominaba en la prensa legal a los socialdemócratas rusos para burlar la censura se parecen a la realidad capitalista incomparablemente menos que los ideales de los subjetivistas a pesar de esto los discípulos han sabido hallar un puente para unir los ideales con la realidad los discípulos se han elevado hasta el monismo según ellos el capitalismo el capitalismo en su desarrollo conducirá a su propia negación y a la realización de los ideales de los discípulos rusos y no solo de los rusos es una necesidad histórica el discípulo es un instrumento de esta necesidad y no puede dejar de serlo tanto por su situación social como por su carácter intelectual y moral creado por esta situación esto también es un aspecto de la necesidad pero desde el momento en que su situación social ha formado en él precisamente este carácter y no otro él no solo sirve de instrumento a la necesidad y no solo no puede no servirle sino que apasionadamente quiere y no puede dejar de querer servirle este es un aspecto de la libertad una libertad surgida de la necesidad o más exactamente una libertad que se ha identificado con la necesidad es la necesidad hecha libertad 13 la necesidad se convierte en libertad no porque desaparezca sino porque se manifiesta su identidad por el momento aún interna Hegel la ciencia y la lógica parte 2 página 281 semejante libertad también es una libertad respecto a alguna traba él también se opone a una restricción de libertad las definiciones profundas no refutan las superficiales sino que completándolas las abarcan pero de qué trabas de qué restricción de libertad puede pues tratarse en este caso la otra es clara de las trabas morales que frenan la energía de los hombres que no se han despojado del dualismo de las restricciones que constituyen un motivo de sufrimiento para aquellos que no han sabido atender un puente a través del abismo que separa los ideales de la realidad en tanto que el individuo no ha conquistado esta libertad mediante un esfuerzo viril del pensamiento filosófico no es aún plenamente dueño de sí mismo y con sus propios sufrimientos morales paga un tributo vergonzoso a la necesidad exterior con la que se enfrenta pero en cambio apenas este mismo individuo se libera del yugo de las trabas abrumadoras y oprobiosas nace a una vida nueva plena desconocida hasta entonces y su libre actividad se convierte en una expresión consciente y libre de la necesidad 14 el viejo Hegel nos dice claramente en otro lugar la libertad no es más que la afirmación de uno mismo el individuo se convierte en una gran fuerza social y ningún obstáculo podrá ya impedirle lanzarse con la furia de los dioses sobre la pérfida iniquidad